En la mafia, para el flaco, el famoso Yepeto Que suena el Chiquichá, Chiquichá, Chiquichá Así complacemos Para Jesús Guerreo, esta noche Y toda la banda ¿Hasta dónde? Hasta Jalapa ¡Ajá! La cumbia de los efectos especiales Saludos para el famosísimo Para Guilo, organización Patos Locos Esta noche, desde Guilotepec, Estado de México Y sonido Rolas 87 ¡A huevo y más a huevo! ¡Ándale! ¡Ya llegó Rolas! 87 ¡Y toda la banda! ¡Venga para el Lobo, para Nancy! ¡Para MB! ¡Solideros de Coraza! ¡Toda la balota hoy! ¡Mira cómo dice! Compláseme con el tema De la cumbia El final de nuestra historia Hoy en especial para Ese güillo Que ya nos acompaña Como dice ¡Vaya con sabor para el Lobo! Para el Nancy Que ya nos acompaña El Nancy y el MB MD Son líderos de corazón Oye, siempre el infamoso, ¿eh? ¡Que suene bonito! Saludos para El famoso camaleón Para el muñeco Esta noche Toda la gente Que ya nos acompaña Para El California Hasta acá Hasta la cañada ¡Ay, güey! ¿Quiénes son esos güeyes? Son mis amigos, ¿eh? ¡Y que suene! ¡Venga para el camaleón! ¡El muñeco! ¡California! ¡Hasta la cañada! ¡Otra vez! ¡Ya llegó mi compadre Flaco Rodríguez! ¡Porque muchos dicen ser Sus fieles seguidores! ¡Pero somos Los que Te demostramos ¡Ay, güey! ¡Organización La Mamia, mis ahijados! ¡Y todos los dubores! ¡Bata sin nombre! ¡Bata Spine! Esta noche En un maldito llepeno Ya presentes hoy ¡Falmecí! ¡Falmecí! ¡Así que suene, papá! ¡Para Antonio Navarro! ¡El maestro! ¡Para mi padrido Chach! ¡Ah! ¡Para su padrido El Guasón! ¡Que le mande un beso! ¡Y un abrazo, verdad! ¡Vamos a bailar bonito Que le suene! ¡Para el famosísimo Angelito Ortega! ¡El niño! ¡El niño! ¡De la sonrisa encantadora! ¡Hasta el cielo! ¡Porque nunca te olvidaremos! ¡Ajá! ¡Yagoniza que se va! ¡Roy! ¡No! ¡No! Gracias.